... Apreciables aficionados de Sabla, Cristian Martidoli. Me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol, el Dr. García. Les saludamos el señor Martidoli, mi chavo, por supuesto, y el Dr. García. Este partido parece que va a ser fenomenal. Esperemos que ninguno de los dos equipos se nos cae. ¡Luis Suárez! Pelota al hueco, qué bien la vio. Baena, la maneja en largo. Falta, una decisión fácil y justa al final. ¡Impacta al arco! ¡Fue un buen tiro, pero directo al portero! Seguro quiso meterle el ángulo, pero le faltó control. Mostraron un comienzo prometedor. No hubieron que haber sacado provecho de él. Bale. Pablo. Balón largo por arriba. Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la jugada. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Juega la pelota hacia la esquina. Y se salen con la suya. James Rodríguez. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Suena el silbato! ¡Eso es falta! ¡Una tarjeta amarilla! ¡Ni para qué quejarse, mi amigo! ¿Lo intentará desde ahí, directo? Está un poco lejos para hacer un disparo certero, pero bueno, ¿por qué no intentarlo? Igual es un golazo de bandera. ¡Esta es la gloria del fútbol! ¡Es un golazo magistral! ¡Qué pegada tiene este tipo! ¡Es un jugadorazo! ¡El mejor! Vean cómo elige el lugar y le pega como los sabios. Solo él puede hacer este tipo de cosas. ¡Volvemos con el marcador 1-0! Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. La desliza a través de la defensiva. ¡Cecastro! ¡La juega hacia la derecha! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Cecastro! ¡Puede haber una chance! ¡Puede haber una chance! ¡La maneja en largo! ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona brava! ¡La controla James Rodríguez! ¡Pablo! ¡La recupera! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Puede haber una chance! ¡Luis Suárez! ¡La controla James Rodríguez! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Trevendo golazo! ¡Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo! ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Cristiano Ronaldo Es el hombre más peligroso de este equipo Y aún así, ¿en dónde estaba la marca? Un hombre de su poderío, de su calidad, de su visión No puede vivir solo dentro del área El encuentro está a 2 a 0 Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse para buscar otro ¡Falta! ¡Una decisión fácil y justa al final! Elegante barrida la sacó tranquila Y con muchísima tingencia Pogba la ha recuperado ¡Luis Suárez! ¡Cecastro! ¡Iturra! ¡Pablo! Intenta un pase raso al espacio ¡Va directo al arco! ¡Gran salvado del guardameta! Cristiano Ronaldo ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué entrada! ¡Miku! ¡Abre la jugada completamente! ¡Abre la defensa con este pase al hueco! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Gran salvado del guardameta! Nunca he visto una reacción igual ¡Fantástica! ¡Fantástica atajada! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡No bueno! ¡La cabeza de este tipo parece un martillo! Fue un buen esfuerzo Pero no bastó El portero ya puede respirar No hubiera llegado jamás a esa pelota La pasan para el portero Silbatazo final Nos vamos al descanso 2 a 0 2 a 0 el marcador Buen primer tiempo El complemento se espera mejor Seguimos con la parte complementaria del juego Y devuelven la pelota al centro Cristiano Ronaldo La pelota se juega hacia adelante Salió y es aquelateral La juega y filtra el balón Luis Suárez Fue favoleado Y consigue el tiro libre ¡Qué momento se viene aquí! ¡Podrían clavarla! ¡Qué buena chance tienen aquí para ampliar la ventaja! Le pegó con una grandísima calidad No esperaba nunca precisión desde semejante distancia La defensa está ahí cumpliendo Su cometido Pepe James Rodríguez Vidal La patea hacia adelante La juega y filtra el balón Marcelo La desliza a través de la defensiva Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! No hay problema en afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados La controla James Rodríguez Intenta un pase raso al espacio Recibe el pase en el área Avanza con todo ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde! Ahora arriba por tres goles Seguramente el juego lo han ganado Supongo que esto es lo que se llama una definición para la foto Estos tiros son una pesadilla para los pobres porteros La pelota se mueve para cualquier parte Y hace imposible predecir a dónde va a terminar Hay mucha actividad en la línea de banda Parece que va a haber un cambio ¡Qué golazo! No hay problema en afirmación Adiós Jugar un poco retrasado. Pase largo al hueco. Toni Kroos. Desvían hacia arriba. Tiro por debajo. Bogba. Jerón Boateng. El balón va hacia adelante. Y la cuelga desde lejos. Iturra. Rat. La patea hacia adelante. Intenta un pase raso al espacio. Qué bien la paró. Rat. Vaya duelo. Ya la tiene de nuevo. Daniel Carvajal. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Y va para adelante. Abre la defensa con este pase al hueco. Tiene el chance clarísimo. Qué golazo, doctor García. Esto es demasiado. El juego se acabó hace rato. Vaya disparo. Eso fue realmente asombroso. Esto es lo que mejor hace. Estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto. Y dijo, ahí te va. Algo está ocurriendo en la banca. Creo que va a haber un cambio. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Ya lo puedo decir. Partido liquidado. Vidal. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Vidal. Y ahora tiene Benzema. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. La juega y filtra el balón. Y la pelota la alcanza a despejar. Vidal. Ese balón está largo. Y acá viene el pase largo al espacio. Marcelo. La desliza a través de la defensiva. Se terminó el juego. Ha pitado el árbitro. Victoria absoluta y enorme superioridad en opinión de todos. Pero el mérito principal es de los delanteros que sembraron el pánico en el área rival. Sin duda alguna hubo mucha pasión. Algunos de los desafíos fueron absolutamente decisivos. Realmente me encanta ser testigo de semejantes compromisos. Ha sido un partido extraordinario. Le agradecemos a toda la gente su presencia. No tanto a Luis García, pero bueno, no me queda de otra. Nos despedimos todos. Soy Cristian Martinoli. Gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!